En la céntrica ciudad inglesa de Nottingham, Harry y Meghan, ambos con largos abrigos azul marino, saludaron a cientos de simpatizantes, sonrientes, que ondeaban banderas británicas y estadounidenses, charlando y estrechándoles la mano a los espectadores, que desafiaban el clima helado para recibirlos. Algunos habían esperado por ellos desde las 6 de la mañana para entregarles a la pareja regalos como flores, Harrybo, el dulce favorito de Harry y tarjetas hechas en casa. Porque amamos a Harry y a Meghan, ella luce hermosa, ¿cierto? Y no quedaron decepcionados. Harry, de 33 años y Meghan, de 36, sonrieron y saludaron con cercanía y simpatía al detener su automóvil, tomándose el tiempo para compartir con aquellos que tuvieron la fortuna de estar cerca. Harry ha estado en Nottingham de 8 a 9 veces, así que le encanta venir a Nottingham, es su lugar favorito, entonces, que sea el primer lugar en el Reino Unido en aparecer tras su compromiso, es espectacular, especialmente por Meghan. Meghan se veía hermosa en su primer compromiso público junto a Harry, vestida con su abrigo azul marino de mackage y botas de tacón negro. Su llamativo anillo de compromiso de diamantes adornaba su mano. La pareja pasó alrededor de 25 minutos saludando a la multitud en Nottingham. Solo para ver a Meghan, me encanta Suits, así que pensé en intentar echar un vistazo y la atmósfera es muy agradable. La futura esposa del príncipe dedicó un instante a todos, a los niños, a las mascotas y parecía encantada de conocer a muchos estudiantes estadounidenses que fueron a verla. Emocionada y feliz les mostró su anillo de compromiso a los admiradores interesados y sonrió por los cumplidos acerca del príncipe Harry. La pareja hizo gala de su amor mutuo, tomándose de las manos y abrazándose. Su presencia en la ciudad respondía a una feria benéfica para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Después de pasar un tiempo en el Museo de Justicia, hicieron un corto viaje al Nottingham Contemporary para asistir a la Feria del Fondo Terrence Higgins, dando prioridad a una causa muy cercana al corazón de la princesa Diana. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?